Un endemoniado hombre mató a puñaladas a su esposa y dejó gravemente herida a su cuñada cuando ambas regresaban de compras en Ciguatepeque. El atacante es Darwin Francisco Mejía, de 30 años, quien se ensañó contra su esposa, Norma Escobar, también de 30 años, porque salió a comprar sin su permiso. El hombre con cuchillo se lanzó sobre Norma para apuñalarla en reiteradas ocasiones y luego hirió a su cuñada. Después de un operativo realizado este lunes en Wellyden Place, Isla de la Bahía, la Dirección Policial de Investigación capturó a Luis Alonso Ramos Montoya, de 36 años, conocido en el mundo criminal como Rambo, originario de Olanchito Lloro, a quien se le supone responsable del delito de asesinato en contra de Walter Naumurvina. La policía capturó en la esperanza intibucada a Oscar David Sánchez, de 18 años, por suponerlo responsable del delito de facilitación de medios de transporte para el tráfico de estupefacientes. Aseguran que es distribuidor de drogas al narcomenudeo. Aldo Emilio III, de oficio electricista, fue capturado por el delito de violación en Choluteca en perjuicio de dos testigos protegidos. Se le detuvo en atención a una orden de captura emitida el 18 de agosto en el juzgado de Choluteca.